... Buenas noches señoras y señales. Hay momentos en la vida de todo hombre... ...en los que se asume un especial sentido de la responsabilidad. El jueves 29 de enero de 1981 a las 8 menos 20 de la tarde... ...un mensaje de Adolfo Suárez interrumpía la programación en Televisión Española. Ese día el país había abierto el periódico hablando de las discrepancias... ...de los obispos sobre la ley del divorcio y de una huelga de controladores... ...que amenazaba con paralizar el transporte aéreo y ferroviario. En ABC se debía no leer la tostada porque publicaban en portada... ...una foto de un auditorio vacío bajo el titular. Fuerte polémica en UCD tras la suspensión del Congreso. Pero pocos sabían que las ediciones de los periódicos del día siguiente... ...se iban a tener que cambiar a toda prisa. Hoy tengo la responsabilidad de explicarles desde la confianza y la legitimidad... ...con la que me invistieron como presidente constitucional... ...las razones por las cuales presento irrevocablemente mi emisión... ...como presidente del gobierno y mi decisión de dejar la presidencia... ...de la Unión de Centro Democrático. Era la primera y hasta ahora única vez que los medios iban a dar la noticia... ...de que un presidente dimitía. Adolfo Suárez se dirigía a los españoles para decirles... ...que había llegado a la conclusión de que irse era lo más beneficioso para el país. La tarde antes había avisado a algunos miembros de su gobierno con la máxima discreción. Rodolfo Martín Villa era uno de los ministros y lo contó en 2011 en la SER. ¿Cuándo supo usted que iba a dimitir Adolfo Suárez? Pues yo creo que el día antes que se hiciera pública la noticia... ...y que se convocara el Consejo de Ministros. Nos ha convocado una reunión urgente el presidente del gobierno... ...y es en esa reunión por la tarde cuando él nos lo contó... ...y pidiéndonos que hubiera discreción. En 1981 solo había una televisión por lo que las comparecencias de los presidentes... ...no se emitían en directo para varias cadenas. Los mensajes importantes se daban en Televisión Española. La radio los reproducía y los plumillas los redactaban. Suárez tuvo la noche del 28 para redactar su discurso... ...y en la mañana del 29 su equipo llamó a los servicios informativos de la UNO... ...entonces dirigidos por Iñaki y Gabilondo. Fue muy rocambolespo todo. A media mañana me llamó Castelo para decirme que hemos de ir a la Moncloa... ...así que dispongamos un equipo para ir a grabar... ...porque el presidente va a hacer una declaración importante. En una época en la que no había peligro de que alguien grabase con un móvil... ...o publicase un tuit, se tomaron igualmente todas las precauciones posibles... ...para evitar las filtraciones. Suárez confinó directamente a los periodistas en la Moncloa. El timing era el siguiente. Suárez iba a grabar eso. Después de grabar eso había citado a su equipo más estrecho para contarle su intención... ...e inmediatamente después iba a celebrar una reunión de Consejo de Ministros para lo mismo. Si todo eso se desarrollaba como él quería que se iba a desarrollar... ...entonces ya la grabación se podía llevar a Televisión Española para emitir. Pero para evitar que se filtrara nada... ...todo el equipo de Televisión Española quedó secuestrado allí en la Moncloa. Allí comimos, allí todo... ...para que nadie pudiera escaparse de allí y no pudiera filtrarse la noticia de la admisión. Al final el presidente consiguió lo que buscaba, que su mensaje causase sorpresa. Ni siquiera los cronistas políticos como Fernando Onega sabían que aquel iba a ser... ...el fin de la presidencia de Suárez después de casi cinco años. ¿Contábamos con ello o fue algo que nos sorprendió a todos profundamente? Yo creo que nos sorprendió a todos. En el discurso el presidente dijo no estará pegado al cargo, asumió el desgaste... ...y pidió que su gesto sirviese como revulsivo moral para restablecer la credibilidad de las instituciones. También pidió rebajar el tono político. Creo que tengo hoy fuerza moral para pedir que en el futuro no se recurra a la inútil descalificación global. A la visceralidad o al ataque personal porque creo que se perjudica el normal y estable funcionamiento de las instituciones democráticas. El mensaje visto con la perspectiva del tiempo no caló demasiado... ...pero nos demuestra que cualquier tiempo pasado no fue necesariamente mejor. A veces, de hecho, se muestra hasta parecido. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.